Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, miren, en esta ocasión les voy a presentar estas cunas de Moisés que les está haciendo falta nutrientes, como ven sus hojas están muy amarillas, bastante amarillas, han perdido una coloración verde bonita, miren si lo podemos contrastar con esta nochebuena que se puso aquí, miren el color de la hoja, el verde, de hecho el color debe ser un verde un poco más intenso que es, o por lo menos igualado, pero vean, es mucha la diferencia que hay, una si es verde y la otra esta amarilla, pues bueno, vamos a corregir este problema que tiene, que tiene con sus nutrientes, como ven miren este suelo ya se aflojó un poco, pero le está haciendo falta nutrientes, esta de hecho necesita un poco de composta, está bastante duro, pero bueno ya se le pondrá un poco, se le pondrá después, ¿qué voy a utilizar? miren, fertilizante para plantas de flor, una cuchara cafetera, en 5 litros de agua, voy a disolverla en 5 litros de agua, esto es un fertilizante para plantas de flor, ¿por qué para plantas de flor? porque tiene, tiene todos los nutrientes que necesitan, que necesitan las plantas para estar saludables, así como nosotros necesitamos vitaminas y minerales, las plantas requieren una cantidad de nutrientes, y entre más completo está el fertilizante, pues es mucho mejor para ellas, pues bueno miren, lo voy a disolver, en 5 litros de agua, que si pueden observar, ya se disolvió completamente, y le voy a tomar una ligera coloración verde, me voy a quedar un poquito aquí, para que lo vamos a, y ahora se miren, entonces lo que voy a hacer es, y aquí se la diluyó, ya que lo, se diluyó, pues bueno lo que voy a hacer es, únicamente aplicarlo, y esto lo vamos a estar haciendo, cada 15 días, cada dos semanas hay que estar haciendo esta fertilización, para que nuestra planta, se ponga verde, y este, mejore, pues esta vista, que mejoren también, este, las hojas, y nuestra planta se mantenga bien nutrida, posteriormente, que hay que hacer, este, aplicarle, una capa de, dos o tres centímetros de composta, para que le esté, proporcionando nutrientes de forma continua, y a lo mejor aplazamos el, el tiempo, para estar aplicando fertilizante, sin ya estar utilizando fertilizante, a menos que se presenten, este, estos síntomas, no, que nuestras plantas, no están, este, teniendo, una coloración verde, y están presentando esta coloración, amarilla en las hojas, pues bueno amigos, esto ha sido todo, ha sido nuestra, eh, aplicación de nutrientes a nuestra, cuna de Moisés, y pues bueno, eso es lo que, hagan con sus plantas, bueno amigos, esto ha sido todo, si les gustó el video, denle me gusta, compártan con sus amigos, cuiden sus plantas, son muy bonitas, aparte que nos dan oxígeno, dan un buen, este, una buena vista, en el lugar donde las tenemos, cuídense mucho, hasta la próxima.